Diagrama circular Los diagramas circulares también se llaman gráficos de torta, tarta o pizza, porque se dividen en porciones. A diferencia de otros gráficos, las cifras que se anotan sobre cada trozo se expresan en porcentajes. Por eso son útiles cuando la información que tienes es en su mayoría numérica. Construir uno es muy fácil. Mira este ejemplo. En el equipo de baloncesto de Juliana, mandarán a confeccionar unas chaquetas para el campeonato regional. La entrenadora quiere usar un diagrama circular para mostrarle a la junta la cantidad de deportistas por talla y así lograr que le aprueben el presupuesto. Empieza por organizar los datos en una tabla. En la primera columna, escribe las tallas. XS, S, M y L. En la segunda, la frecuencia, que es la cantidad de jugadoras que usan cada talla. Cinco atletas usan XS. Diez prefieren la talla S. Veintiséis, la M. Y diecinueve, la L. Al sumar estos números, obtiene el total de jugadoras, 60. Recuerda que en la frecuencia se ubican las variables cuantitativas que estás usando, en este caso la cantidad de jugadoras por talla. En la tercera columna, la entrenadora escribe los grados, pero para saber qué porción del círculo representa cada dato de la frecuencia, hace el cálculo de la siguiente manera. Toma los 360 grados que componen un círculo completo y los divide entre las 60 jugadoras. De esta manera, descubre que a cada deportista le corresponden seis grados. Luego, multiplica los seis grados por la cantidad de jugadoras que usa cada talla. Seis por cinco es igual a 30. Eso quiere decir que la talla XS representa solo 30 grados del círculo. Seis por diez es igual a sesenta. Sesenta grados para la talla S. El resultado de seis por veintiséis es ciento cincuenta y seis. A la talla M le corresponden ciento cincuenta y seis grados. Y seis por diecinueve es igual a ciento catorce grados para la talla L. Para comprobar que la división está correcta, la entrenadora suma los datos de la columna y obtiene 360 grados. Así se da cuenta de que ninguna parte del círculo quedó por fuera. Por último, en la cuarta columna, la entrenadora escribe el porcentaje de cada variable de la frecuencia. Como te conté al principio de este video, los valores en el diagrama circular se expresan con el símbolo por ciento. Entonces, la entrenadora toma el cien por ciento, que representa el total, y lo divide nuevamente entre las sesenta jugadoras para saber qué porcentaje le corresponde a cada una. Cien dividido sesenta es igual a uno coma siete. A cada deportista le corresponde el uno coma siete por ciento. Luego, multiplica el uno coma siete por la cantidad de jugadoras que usan cada talla. Uno coma siete por cinco es igual a ocho punto cinco. Uno coma siete por diez es igual a diecisiete. Uno coma siete por veintiséis es igual a cuarenta y cuatro coma dos. Y uno coma siete por diecinueve es igual a treinta y dos coma tres. La suma de esta columna debe dar cien por ciento. No te preocupes si el resultado se pasa por uno o dos números. Esto suele pasar porque en la división los decimales se aproximan. Con la tabla completa, la entrenadora empieza a graficar sus datos. Dibuja un círculo y con ayuda de un transportador, traza los primeros treinta grados. Continúa con los sesenta grados de la talla S. Luego, con los ciento cincuenta y seis de la talla M. Y por último, ciento catorce grados para la talla L. Ahora, añade a cada trozo el porcentaje correspondiente. ¡Y listo! La entrenadora tiene una herramienta muy sencilla para explicarle a la junta por qué necesitan más tela de la pensada, pues la mayoría de deportistas usan las tallas más grandes. ¿Sabías qué? Así se veían los primeros diagramas circulares. En vez de tener una circunferencia dividida en sectores, usaban círculos individuales para representar la población de varias capitales europeas. Su tamaño era proporcional al dato representado y se ordenaban de mayor a menor. Poco a poco los fueron agrupando hasta obtener gráficos de Tartac que mostraban, por ejemplo, las partes del Imperio Turco ubicado en Asia, Europa y África antes de 1789. Si tienes alguna duda, escríbenos en la caja de comentarios y visítanos en nuestra página web edu.gcfglobal.org para conocer otro tipo de gráficas que puedes utilizar en estadística. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor.